¡Ey! Esa gente, ¿qué tal? Hoy vamos a trasplantar uno de estos dos árboles, estamos hablando de dos acebuches. Tenemos dos macetas, tengo una rectangular que por tamaño y medida podría ir bien a cualquiera de los dos y tenemos esta ovalada que podría venir también bien a cualquiera de los dos por tamaño. A ver, ahora vamos a hablar por diseño, ¿vale? Por diseño, yo pienso que este podría venir mejor en este árbol, ¿vale? Aunque también podría servir para este. Este árbol, este de aquí, es... aunque se le pueda llamar literati por la forma y tal, yo creo que no es un literati estricto, no es un... o por lo menos no es lo que he querido enfocar. Yo he querido enfocar más un... un híbrido, ¿no? Bueno, los literatis, estamos hablando de que van en... en maceta... en maceta redonda, muy bajita, y se... y quizás este de aquí tendría que tener una maceta redonda, bajita, pero no haría armonía. Me explico. Los literatis... los literatis tienen que cumplir unas normas, no solamente que el follaje lo tenga arriba y haga un poco de caída, ¿no? Tiene que tener un tanto por ciento de... de follaje arriba suele ser... no lo sé, un... no me acuerdo... Cuando... cuando yo leía esas cosas, porque ya directamente es que leo poco en cuanto a... a directrices, matemáticas y todo eso, pues... coges una idea, coges una idea y luego ya, pues, vas guiándote un poquito más a tu... a tu manera, ¿no? Lo que os iba comentando, este árbol realmente no es un literati estricto, ¿no? Porque para un literati estricto, para... si yo a este árbol le pongo una maceta plana, muy baja, eh... redonda, queda mucho árbol y poca maceta, porque tenemos una base muy potente, ¿no? Tenemos madera muerta, tenemos el árbol... quedaría... quedaría algo muy... muy árbol y poca maceta. O sea, es que no tendría sentido que se viera un árbol, eh... mejor trabajado o peor trabajado, ¿no? Pero un árbol muy tosco, muy fuerte, muy... muy... muy masculino, ¿no? Dentro de que tiene su... su feminidad en el... en el... en el follaje, es un árbol muy tosco, lo cual en una maceta, eh... redonda, bajita y... quedaría un poquillo, no sé, un poquillo rarito, por lo cual en ninguno de los casos a este árbol, por lo menos a mi gusto, ya no sé a las matemáticas del bonsai, que no creo en ellas, eh... en ninguno de los casos le voy a poner en una maceta... mmm... redonda. Pero... en esta maceta, yo pienso que quedaría bastante... bastante bien, ¿no? Porque... eh... me explico... el literati es un poquillo más de... de origen chino, ¿no? Es un poquillo más de... de origen chino. Sin embargo, este árbol, si yo lo trasplanto... vamos a poner... vamos a centrarnos en esta maceta. Si yo lo trasplanto en esta maceta, eh... al tener un peso... un peso... que cae... eh... según lo estoy viendo yo, ¿no? Eh... a la izquierda, que por la cara sería a la derecha, eh... al tener un peso que cae a la izquierda en esta maceta, yo lo podría echar un poquillo más hacia lo que yo veo mi derecha ahora mismo, lo podría llevar un poquillo más hacia la derecha y... pues tener un... una praderita, por así decirlo, ¿no? Porque esto es una... una paranoia mental el que... el que... tú hagas tu recreación, hagas... no sé, que tú le pongas tu sentido, ¿no? Dentro de que hay un sentido que se está escrito, ¿no? Eh... si yo a este árbol le pongo un poquillo más a la izquierda y le dejo su praderita, su... su historia y su peso que cae hacia acá completándolo y haciendo, digamos, una sombra en su... en su praderita pues a lo mejor le encuentro un poquillo más de sentido que poniéndole en esta maceta que cubra toda la maceta y que quede, vuelvo a decir, mucho árbol y... poca maceta sin embargo, en este caso para este árbol eh... va a quedar una maceta muy... muy justa va a quedar una maceta muy justa incluso es posible que tenga que cortar algo de tocón de raíz eh... que va a ser que sí pero al quedarle tan justa y al yo querer hacer un diseño tan recogido, tan compacto en este árbol, un árbol muy haciendo el monwalker para adelante eh... teniendo mucha reverencia le quiero hacer muy... muy capeadito muy... muy de muchas masas y muy compactito muy japonés quizás este árbol eh... venga mejor en esta maceta luego ya cada uno su interpretación yo mi interpretación es quizás este árbol en... en esta maceta y como yo lo que voy a hacer que es el que más prisa me corre yo no sé si hoy voy a poder trasplantar los dos voy a trasplantar este árbol porque me corre mucha prisa porque es que la maceta esta de garrafa no... no le va muy bien antes pues cuando era una patata de árbol es posible que hiciera un poquillo más de armonía porque era una patata de árbol y era una patata de... de garrafa name mmm... ahora ya no hace tanta armonía vale... voy a contar un poquillo el cómo conseguí este árbol este árbol me lo... yo es que de muchos lo tengo regalado este árbol pues era un árbol que tenía dos ramitas ¿no? tenía... eh... dos ramitas y me lo regalaron y me dijeron toma, pati y... venía en esta garrafa name y nunca... bueno, le he ido trabajando poco a poco le he ido haciendo un poquillo lo que yo pienso que es tenía la hoja muy grande para ser un acebuche pero... pero es acebuche o sea, no... no hay más es... es acebuche el que tenía la... la hoja muy grande pues... no sé entonces... este de aquí yo no sé cuál es el estado de las raíces aunque yo me imagino cuál es ¿no? este será un árbol que lo han recogido del campo eh... y... le habrán hecho zasca y habrá soltado raíces ¿qué es lo que pasa? que los... los acebuches no... no tienen vigor en las raíces crecen muy poquito así que yo me imagino que este árbol no va a tener problemas en... en ir en esta maceta que es un poco bajita, ¿vale? es un poco contradictorio con lo que he dicho antes de mucha maceta o sea, mucho árbol, poca maceta pero es que como es grande la maceta es bastante más grande que el árbol pues el que sea bajita y al ser un híbrido así como de... de literati le va a dar un impulso al diseño y va a destacar tanto la maceta y va a destacar tanto la maceta como el diseño o sea, los dos creo, creo que van a ir parejo yo creo que a lo mejor si hubiera hecho un fotomontaje en... en el ordenador pues me hubiera... pero es que yo no soy más... no soy de hacer fotomontajes primero porque se me da muy mal pero no soy de fotomontajes y yo creo a mi manera de pensar que este árbol va a ir bien entonces vamos a empezar con el trasplante ¿vale? de primero lo que tengo que hacer es quitar todo esto, que esto enraizaría de hecho hasta... veis que me sale con... con una raíz esto enraizaría pero no... no... no me... no me voy a poner a... a enraizar estas cosas bueno, de momento voy a quitar esto de aquí que me estorba y voy a poner esto de aquí para echar un poquillo la... la full equip para echar un poquillo la... la warry page y vamos a quitar todos estos chupones que nos estorban que no nos valen para nada esto está continuamente siempre echando tus chupones siempre, siempre, siempre bueno siempre ya de paso no sé para qué le quito estas cosas es costumbre, ¿sabes? el quitarle las hierbas malas es costumbre pero es que le voy a quitar toda la tierra de hecho le voy a dar un lavado a estas raíces le voy a quitar toda la tierra toda la tierra como cara que aquí cuando empiezo a quitar tierra dice, ya he quitado bastante dice, sí, sí toda la tierra y vamos a darle cera a la agua vamos a darle cera y a pulirle cera madre mía se deshace la maceta lo llamo maceta se deshace madre mía bueno pues aquí ya le hemos quitado esto luego como yo no sé el anclaje que voy a hacerle a las raíces le voy a ir quitando la parte aérea que no me interesa ¿vale? los brotes que salen de las axilas los brotes que salen directos hacia arriba y se los voy a quitar pues porque luego una vez trasplantado yo no sé si le voy a poner alambre o no le voy a poner alambre seguramente sí porque la maceta es bajita y ahí sí que lo voy a tener que anclar ¿vale? porque no va a quedar entonces le voy a quitar un poquillo así de lo que yo vea lo que va hacia abajo por ejemplo esto de aquí va hacia abajo pues se lo quito le quito eso y nada este árbol tiene poquilla 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 trama poquilla trama esta de aquí que va hacia abajo fuera ¿vale? esta que va hacia abajo fuera la eliminamos y bueno pues quizás algún entrenudo algún entrenudo para que empiece a brotar un poquillo hacia adentro o sea no hacia adentro de que vaya hacia adentro sino que de dentro hacia afuera ¿no? que no tenga varas largas algún entrenudillo que yo vea que que tiene brotes anteriores por ejemplo mira este de aquí este de aquí está muy largo pues y tiene unas yemas latentes nada le voy a dejar bueno le voy a quitar el final las últimas hojitas se las voy a quitar por si acaso luego se queda dormido y tira por otro lado este de aquí se lo voy a quitar para que no se lo voy a quitar no se lo voy a quitar y creo que ya está luego ya cuando lo trasplante ya lo iré viendo y lo iré lo iré refinando un poquillo bueno pues vamos a ver cómo cómo sale esto si tengo que destrozar la maceta hacerla cachos que va a ser que sí que va a ser que sí que esto de aquí está hecho una guarrería vamos a cortar la maceta y a destrozarlo todo porque vamos a cortar la maceta y a destrozarlo todo porque esto está pues que para para meterme un tiro o sea no vamos a culpar al señor que que lo puso porque oye no tendría macetas dice bueno yo le voy a poner aquí para cultivarlo y ya está y le voy a poner con tierra de lo que sea y total para lo que es me van yo no yo no pienso eso o sea yo no soy amante de del tema llamador y tal no soy amante del tema del llamador vamos me regalan un árbol y lo cojo se está claro pero no no me vais a ver ir a un campo a coger llamador cuidado tampoco soy un santo alguno he cogido más por desconocimiento que por otra cosa vale todos hemos hecho gilipollece yo creo y el que esté libre de pecado pues oye que tire la primera piedra pero por principios actuales en los que se ve que no es correcto coger llamadoris prefiero dentro de que está mal comprarlo cuidado eh que también está mal comprarlo porque estamos animando a que alguien está ganando dinero con ello y hoy coge dos y por afición y mañana deja de coger dos por afición y coge veinte por por llevarse un dinerito entonces eh si no somos amantes de llamadoris pero los estamos comprando a señores que ojo no tienen árboles muy establecidos que digamos yo veo el llamadori a la hora de comprar lo correcto cuando un árbol está muchos años formados muchos años formados el árbol está muy establecido el árbol tiene un diseño ya muy destacado entonces si para mi ese árbol es de procedencia llamadori pero deja de ser llamadori a ser simplemente un árbol a ver si soy capaz de quitarlo vaya está esto vale madre mía que guarrería tenemos aquí metido entonces yo ya lo que voy a hacer es esta mierda que tengo aquí la saco y cuando tenga unas raíces cercanas a la raíz o sea unas raíces una tierra cercana a la raíz voy a ir reservando un poquito vale porque le vamos a meter el sustrato que meto que ya sabemos que es Akadama y Kirishin y Kiriuzuna la acidez de la Kiriuzuna no o sea la Kiriuzuna le va a aportar al árbol muchas cosas que necesita pero hay una de ellas que no necesita mucho que es la acidez de la Kiriuzuna vale entonces le voy a reservar un poquillo por lo que hablamos de el tema microorganismos y toda esa historia le voy a reservar un poquillo lo voy a mezclar no le voy a afectar a la porosidad porque va a ser de un 5 a un 10% no va a ser más o sea incluso menos ¿no? simplemente pues que como los los lo digo los microorganismos son seres vivos los microorganismos son seres vivos pues se van a reproducir y el árbol va a estar correctamente en poco tiempo vale estos árboles aguantan carros y carretas pero una cosa es que aguanten carros y carretas y otra cosa es que hagamos el gilipollas con ellos que sí que muchas veces van a vivir haciendo el tonto con ellos van a vivir porque es que viven por lo que son patatón patatón que me encuentro aquí madre de dios ay dios mío dios mío espérate que no tenga que cambiar de planes espérate que no tenga que cambiar de planes ahora ahora os lo cuento me voy a encontrar aquí un patatón impresionante y como ya decía muy poca raíz vale ya reserva un poco de tierra le voy a dar le voy a dar un lavado a esto vale le voy a dar un lavado le voy a coger con la vanguera y voy a intentar quitar romper lo mínimo posible de raíz porque este árbol como ya decía tiene muy poca raíz no me he encontrado con ninguna sorpresa sabía que el sustrato era malo que el crecimiento de la raíz de este árbol es malo y también sabía que teniendo ambas cosas tanto sustrato malo maceta malo lo tengo que hacer el trasplante sí o sí vale pero voy a intentar que este árbol tenga la máxima raíz posible porque tenemos un un pequeño percance con él vale a la hora de ponerlo en maceta bonsai ahora me las tendré que ingeniar un poco voy a darle un lavado y vuelvo en un segundo bueno pues ya le hemos pegado nuestro lavado y os voy a contar lo que me he encontrado en el sustrato de momento no me he encontrado ninguna sorpresa que yo no supiera que es que el árbol está estaba con tierra del mismo sitio donde la han cogido porque no creo que nadie compre granito este estaba en una tierra de granito y arcilla bueno tierra de campo lo mismo vale que la tierra de campo pues ya sabemos que contiene por lo que comenté el otro día sedimentaciones tipo arena arena arcilla en este caso también tenía muchísimo muchísimo granito que es volcánico de origen volcánico y tal pero sabemos un poquillo más de la procedencia de de este árbol de las cosas que oye que no le venían mal como decía ya sabemos un poquillo de las cosas que no le vienen mal pero también sabemos que oye yo no sé los años que llevará esto aquí pero no ha soltado gran voy a quitar tiene muy poca raíz gorda muy poca tirando a casi nada le voy a quitar la poca raíz gorda que tiene y le vamos a dejar la raíz fina le voy a quitar unos toconcillos vale voy a voy a acercar hoy la cámara que que creo que lo vamos a ver un poquillo más de cerca aunque no hay mucha historia bueno hemos acercado la cámara voy a retirar este árbol ostras y ya nos quedamos solamente con este que como decía vamos a quitar todas estas raíces gordas vale si queremos asegurarnos mira aquí tenemos una gorda y una fina justo al lado que bueno yo creo que la misma que una se ha partido y la y ha continuado esta otra vale que es bastante grande pues oye si si no queremos cortar muchas raíces como yo es en este caso aunque este árbol sobrevive ya por lo que es que es por por acebuche o como quieran llamarle alguno o sullastre que es exactamente lo mismo pero bueno por acebuche o por ullastre lo único que oye el ullastre digamos que es ullastre ya no solamente por el idioma sino por las condiciones climatológicas que ha tenido para para tener una rogosidad en el tronco muy fuerte y nada esto es que realmente hay muy poco es nada quitarle las cosillas gordas de de raíz como como pueden ser este tipo de tocones cosas que no nos no nos sirvan que no no queramos tener como por ejemplo esta de aquí pedazo de de tocho se lo quitamos vale esta de aquí que es un un tocho como podéis ver se lo quitamos y y poco más o sea esto no tiene nada estas gorditas vale se las quitamos que son dominantes pero esta se la voy a quitar entera esta entera vale las raíces dominantes vale las que van a tirar a en largo pues se las quito vale todas las demás son capilares son son pequeñillas son capilares que son las que van a alimentar al árbol y las otras son las que van a intentar buscar lo que no tienen en el suelo y esas raíces lo único que van a hacer es gastar energía vale van a gastar energía estas de aquí arriba pues seguramente las quite pero todavía no lo sé porque yo no sé si me van a valer para para el futuro diseño del árbol vale que a día de hoy pues no lo sé no lo sé qué es lo que voy a hacer cuando lo pase a la maceta estas grandes fuera 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 y nada esto ya está ya está voy a darle un fregado a esto y ahora estoy con vosotros bueno continuamos ya tenemos esto un poquillo apañadito ya estoy un poquillo lleno de mierda también y vamos a empezar con el tema de esto de aquí no lo explico porque todos hacemos lo mismo y antes hacía y antes hacía las cejillas esas raras que que se han enseñado a hacer pero oye vi a David a hacer esto y digo pues porque no si tiene el mismo tiene el mismo sentido es más fácil no me complico la vida pero antes hacía una especie como de cuadradito raro que oye que pa' que pa' que si esto lo único que hay que es sujetarlo y esto es mucho más práctico y mucho más más eficiente no porque los dos son eficientes vale cuando hace su función los dos son eficientes pero pa' que pa' que bueno pues ya tenemos esto lo mismo de siempre echamos la tierracilla vale no no voy a hacer lo que me mola a mi que es mezclar un poquillo bueno pues ya tenemos nuestra mezcla hecha vale que es nuestro sustrato mezclado pues en gran parte con estas bolitas de de granito pues es granito y tampoco le viene mal el granito no vale para nada pero bueno ya tenemos tenemos bastante de de lo que es la kadama y la kiryuzuna le hemos echado pues eso un un 5% le voy a quitar según voy echando estos cachillos gordos vale le he dejado dentro del mismo sustrato el mosguillo lo he deshecho para que oye por qué no este mosguillo cubra la superficie vale es un mosguillo no está mal no a mi me gusta tener los árboles con mosguillo hay gente que dice que que te te embota que que no le deja respirar yo no estoy del todo de acuerdo no a mi me viene muy bien para saber si al árbol le estoy regando bien o no porque si hay demasiado musgo es que algo estoy haciendo mal si el musgo se seca es que estoy haciendo algo mal que para quitar musgo oye al igual que se quitan malas tierras o sea malas tierras malas hierbas pues oye el musgo también se controla lo va más o menos quitando pero el musgo es una veleta que te indica muy bien el tema del riego ¿no? bueno vamos a continuar con el árbol a ver si va aquí a ver si va aquí y a ver si lo anclo y este árbol aquí no sé no sé este árbol aquí ¿cómo lo veis? ¿cómo lo veis maquéis? ¿cómo lo veis? ¿lo veis bien? ¿lo veis mal? ¿lo veis chungo? ¿lo veis no chungo? voy a probar la otra maceta a ver cómo lo veo en una perdonad que lo voy a echar hacia acá bueno 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 esta otra bueno voy a explicaros a ver qué es lo que vamos a hacer porque es que no lo sé ni yo me voy a levantar de aquí voy a quitar esto que va a estorbar y esto y vamos a pensar que no lo tengo muy claro os cuento el frente del árbol el frente del árbol sería este ¿vale? ese sería el frente del árbol en esa maceta creo que queda bastante bastante encajao bastante encajao ¿vale? queda bastante encajao pero del todo no queda no queda mal no me disgusta vamos a ver ahora en esta vamos a ver vamos a ver en esta maceta a dar más vueltas el árbol y en esta es que me gusta yo creo que más me gusta más además que con el peso en ese lado yo creo que me gusta más pero le voy a tener que sacrificar raíz a incrementar tronco bueno pues yo creo que lo tengo claro amigos lo tengo claro lo tengo muy claro que es que este árbol se va a quedar en esta maceta se va a quedar en esta maceta y a ver como lo anclamos para que se note poco porque no tiene casi raíz a ver aquí le podríamos coger y aquí no le podríamos coger y es que no quiero que se vea el alambre no quiero que se vea el alambre y es que este árbol va a enraizar muy mal va a enraizar va a enraizar muy mal y se va a quedar poco estable a ver como me las ingenio para para que esto se vea lo menos posible voy a quitarle aquí la etiquetilla joder se han hinchado a poner etiquetas de precio se han hinchado se han hinchado a poner etiquetas de precio ya le he quitado un par de ellas que es lo que hago amigos lo anclo no lo anclo le hago un su frente es ese iría aquí vale le haríamos un poco la reverencia un poquito no mucha este árbol no va a pedir mucha reverencia la sentamos por aquí ya se queda un poco sujeto y es que tengo la duda de por donde anclarlo y que no se note y es que el anclao tal y como lo voy a hacer si se viera tampoco tampoco sería un anclao fuerte no no sería un anclao fuerte porque el árbol no tiene estabilidad tendría que sujetarlo de abajo para que tuviera esta habilidad sujetarlo de aquí arriba seguiría bailando bailando me paso el día bailando y no sé yo lo que voy a hacer pues voy a hacer una locura amigos voy a hacer una locura se me ocurre algo vamos a improvisar un poquito ahora ahora vengo bueno pues me he dado un paseo por aquí al lado y he encontrado una maderita yo creo que con la misma maderita le voy a hacer unos topes le voy a hacer unos topes y esos topes son los que van a sujetar al árbol por lo menos vamos a mantenerlo estable y ya está esto es ya veis es ir resolviendo problemas es ir resolviendo problemas y buscándonos un poquillo las mañas para que oye podamos hacer las cosas si no bien casi bien vale esto de aquí le pongo aquí un topecito lo empujo para acá vale bien y aquí voy a buscarle otra vez la medida vale que es esto de aquí siempre le corto un poquito más y luego lo aprieto para que se quede a presión con el con el otro ya está y ya por lo menos se me queda estable porque yo soy un hombre ya os he comentado que los dejo en un sitio los dejo quietecitos de ahí no se mueven y y si no se mueven ostras que entra muy a presión demasiado demasiado a presión voy a quitar un piquito un piquito así y así vale ya ya está a presión le vamos a meter otra aquí a ver aquí aquí le vamos a meter otra aquí que lo voy a cortar aquí y aquí esta madera se va se va a deshacer con el tiempo se va a deshacer pero según se deshaga el árbol ya se sujetará por sus propios medios ya no me ya no necesita no va a necesitar esta parafernalia que le acabo de hacer va aliendo va aliendo perfecto ahora por este lado bien yo le quería ir cerquita de este lado incluso yo te diría que más cerquita de este lado que esté que esté bastante descompensado yo quiero que este árbol esté bastante descompensado bastante no tanto no tanto le voy a quitar un poquito no tanto esto es demasiado descompensado voy a quitar medio centímetro más centímetro centímetro medio centímetro se lo voy a quitar esperamos que es ahí donde lo quiero aquí aquí que respire un poquito aquí y que tenga bastante aquí para que luego ya el peso pues ya que se le pueda poner ahí un monje hombre que le gusta a mi madre cuando me ve los árboles le pongo ahí un monje que es muy chino es muy chinaco entonces este de aquí ahí y aquí va bien demasiado demasiado vamos a cortarlo un poquito más como veis lo estoy metiendo a presión o sea el árbol se va a quedar hombre si yo le cojo de la punta y lo levanto para arriba se va pero él solo no se va a caer ni por el aire tampoco se va a caer por acción mecánica y la acción mecánica no la va a tener no la va a tener porque aquí nadie me toca los árboles vamos a ver va bien lo encajamos bien lo encajamos bien tenemos su reverencia le vamos a apriñar este bien fuerte así así y así vale no se mueve ya está que bien bueno una limpiadita un segundito por favor una limpiadita y vamos a ir echando tierra ya solamente nos va a tocar quitar raíz voy a intentar subir un poquito el montecito de tierra pero vamos a quitar bastante raíz vale pero en este tipo de árbol no va a haber ni un problema con quitarle raíz es un árbol que en su momento yo no voy a enseñar a coger ni a animar a nadie a coger llamadori eso está mal vale lo que sí quiero decir es que si alguien coge llamadori que sea responsable y lo haga para él vale no se puede evitar el que alguien coja llamadori bueno un guardia civil le quita la cabeza vale pero no se puede evitar el que alguien coja llamadori pero si voy a decir que no está bien que no se tiene que hacer que hay mejores maneras de conseguir un árbol y baratas porque este árbol el señor que lo cogió lo cogió siendo una guarrería de yo que sé este árbol una vez cogió no creo que valga más de 30 euros según lo coges del campo solamente el irte al campo gastarte el dinero del gasoil las ruedas el bocadillo lo que sea más luego el loma que te pegas a arrancar un árbol no merece la pena vas y lo compras hay árboles por 30 40 euros muy bien y es que encima esto irte a por ello es que vale dinero no te lo regalan ni el gasoil ni el tiempo ni hacer el tonto o sea te lo ganas en tiempo y en prestigio ya os digo que hacer el tonto con el llamadori no está bien el llamadori es un árbol recuperado que oye en una obra lo van a quitar o van a hacer lo que sea pues oye siempre mejor estar un árbol en una maceta que en un contenedor de basura y muerto vale pero yo no voy a animar a nadie a hacer llamadori ni lo recomiendo o sea es está perdido entre tanto está perdido te cazan y tienes multa y hay muchas cosas que no hacemos por evitar las multas vale esta de aquí que por favor sea una que no no vaya la gente aquí a hacerse negocio fácil negocio dabuti ya venga me cojo siete arbolitos y tengo para las cervecitas vamos a ver hay que ser un poco digno en esta vida no yo los árboles que tengo me los compro o me los regalo que tengo de origen llamadori si si lo tengo no no lo voy a no lo voy a negar que yo sé cogerlos no hombre la teoría pero pero no no es plan vamos vamos a palillear vamos a palillear y ahora pienso que es lo que hago con todos esos pelillos que me sobran ahí arriba que si los quito no pasa nada ya os digo que no le pasa nada a largo si los quito porque no deja de ser un acebuche si fuera un pino fijaos que esto le pega un lavado de raíces con la manguera y no va a haber problema el problema lo habría por otras cosas pero no por lo que he hecho ni por como lo he hecho así metemos la tierra por debajo de las maderitas vale el otro día me fui a cenar a un chino y no le pedí palillos y es que estoy jodido de palillos de chino sin embargo aquí hay un chino y no vende palillos pero en los restaurantes ¿dónde los cojo? y es que no tengo palillos tengo uno metálico pero si lo cojo me coge la mujer y me hace pues eso el arekiri me dice toma ¿te gustan los palillos chinos? pues toma arekiri así se meta bien así se siente bien bien perfecto esta tierra y nada esto ya ya veis que no tiene ningún secreto por eso no quería hacer vídeos de trasplante pero bueno a vosotros os gusta yo los hago yo los hago pero en este caso no tiene lo único que ha tenido pues ha sido el como anclar el árbol ¿vale? por lo demás no tiene nada vamos a quitarle bueno le voy a le voy a subir un pelín le voy a hacer un poco de montañita por lo menos por este lado un poquito de montañita por lo menos por este lado no sé no hace falta pero le voy a hacer un poco yo creo que más por un poquillo de estética por darle por continuar una conicidad más que nada por eso no por las raíces o sea de verdad que por las raíces no no estoy subiendo el sustrato porque sé que este árbol va a vivir y va a vivir bien incluso mejor de lo que estaba porque ahora va a tener buena tierra vale va a tener buena tierra una compensación más nutrientes y va a estar feliz y contento a este árbol le tengo que dar líquido de yin le tengo que dar líquido de yin hay gente que lo ve una aberración que le vamos a quitar las raíces hay gente que ve una aberración echarle líquido de yin o lo echan con tintas yo como no lo hago por estética lo hago por y además que por estética pues oye no me disgusta el contraste blanco del líquido de yin en una ceguche la gente lo ve en una ceguche más como una aberración que como otra cosa pero bueno así que pues nada es simplemente quitarle esto a ver fuera lo voy a hacer de nuestro lado toda esta peluca fuera toda esta peluca fuera toda esta peluca fuera abajo como tiene raíz no tenemos ningún problema lo que habrá es que trabajar un poquillo la la madera esta habrá que trabajarla tendré que utilizar gubia gubia esto de aquí para darle las formitas y todo esto gubia las máquinas no las máquinas no me gustan la máquina para hacer el trabajo sucio si vale haces el trabajo sucio lo devastas y luego ya vas haciendo con así aquí en su futuro tendremos mugillo para quitar esa conicidad invertida de la patata porque esto tiene una patata de tres pares de pelotas esto ya os digo estos son patatas los cogen del campo siendo patatas y esto no vale para nada esto es lo que vemos en portal bonsai llega un tío y dice vendo árbol por 50 euros y no lo quiere ni cristo porque es una patata luego ya le dejan crecer le dejan brotar y depende de la pericia del del que lo compre o del que lo ha arrancado del campo queda mejor queda peor o incluso hasta se muere vale pero no deja de ser una patata por favor no los cojáis del campo que no os van a gustar mejor comprarlos en una tienda un señor que ya los tiene establecidos que ya ha hecho el trabajo sucio durante años y ya es un árbol de origen llamadori pero no es un puñetero llamadori con tierra de campo hecho una guarrería y que huele a lo que huele a coger árboles del campo para ganar pasta fácil eso no lo hagáis vale que es como decía el otro día uno puede hacer un trasplante de una manera o de otra como era en el junípero si a mi se me muere ese junípero que no se ha dado el caso de momento está vivo y yo sé perfectamente que es juní pero si se muere se muere o sea no tarda ni dos semanas en deshidratarse si el árbol no hidrata el árbol se muere en dos semanas o sea es que no tarda más se seca punto como si deja de hacer el árbol su función no riega savia y directamente se seca pues lo que decía que si ese árbol se me muere es un árbol de vivero el cual hay empresas que se dedican a crear árboles de vivero en masa no estoy haciendo ningún daño a la naturaleza pero esto de aquí esto está en el campo y tiene que continuar en el campo esto de aquí si estamos haciendo daño a la naturaleza si lo cogemos del campo y si se nos muere no te digo nada en el campo tienen que crecer para ser grandes y tener una función con la atmósfera con el oxígeno que sí que sigue cumpliendo la función si el árbol vive sí pero no es la misma no suelta la misma cantidad de oxígeno un árbol grande que un árbol pequeño sus raíces no alimentan los mismos animales en nuestra casa que en el campo las setas todo si desaparecen los árboles no hay los animales se alimentan de ellas que va a salir otro árbol como dice la gente no es que si yo quito un árbol sale otro sí pero cuánto tiempo tarda en crecer este árbol estoy segurísimo que el señor que lo cogió era un árbol de dos metros porque con esta base este árbol tenía dos dos metros mínimo este árbol era un árbol no era un plantón cogido del campo era un señor árbol estoy segurísimo con esta base pues mira era un árbol secundario una rama secundaria y un pedazo de bicharraco que es este que es el que era un pedazo de bicharraco que que oye que subía hasta el cielo y más allá y ya está no tiene más no hay que estudiar mucho para saber eso y tampoco hay que estudiar mucho para saber que eso no se hace que he hecho hecho está y en mi casa está que está mal sí que le voy a dar una patada al árbol y tirarlo a la basura porque es de origen llamador y no que lo cogió yo tampoco que yo lo cogería tampoco que yo este árbol lo hubiera comprado tampoco no por nada sino porque era una penalización de youtube no he recibido ninguna todavía ya la recibí ya la recibiré porque yo soy muy mal hablado o sea si ya tengo que decir una puta mierda lo digo y ya está y me quedo tan a gusto otra cosa es la intención de la palabrota pero vamos que yo me quedo muy a gusto bueno voy a darle un lavado a esto un fregado un regado y os voy a presentar ya el árbol bueno pues chicos chicas todo el mundo ya lo tenemos regado ya lo tenemos regado ya lo tenemos plantado hacemos un poquillo el recuento como siempre le he reservado algo de su propia tierra el árbol como hemos hablado es un híbrido entre literati pero es que no es un literati el literati tiene menos copa y muchísima menos base o sea un literati es un árbol finito que serpentea y arriba tiene la copita la copita pero esto en realidad de finito tiene pues lo que yo de ingeniero de ascensores o sea ya no es literati o sea no cumple como literati entonces vamos a hacerle pues no sé vamos a hacerle vamos a quitarle algo vale nada poquita leche poquita leche pues porque le hemos quitado le hemos quitado raíz no le voy a quitar nada que no tenga que tener el árbol vamos a verlo no le voy a quitar nada que no que le valga si acaso hay alguna cosilla pues la corto que ya brotará la acorto y ya brotará ya continuará esto de aquí por ejemplo un tridente pues quito la de en medio como ya sabéis la más gordita la quito la quito que ya ya se quede como una rama doble si hablo bajo perdonadme pero es que estoy pensando que yo no sé muy de esta de aquí la voy a cortar un poquillo en longitud esta de aquí la punta esta de aquí interior de curva fuera interior de curva fuera y poco más poco más esta de aquí que sale en toda la axila fuera vale la quitamos la quitamos esta de aquí muy larga y justo ahí sale otro brote pues fuera y me quedo con el brote pequeño y esta de aquí que tiene un entrenudo muy largo me la quito de en medio esta de aquí que va hacia arriba fuera y poco más poco más que mal le quito no le voy a quitar nada más esta de aquí que haría una triple fuera en un futuro haría una triple quito este brotecito y nada ya solamente es que brote en esta en esta primavera en esta primavera que brote y poco más bueno pues ya tenemos este trasplante de nuestra cebuche espero que os haya gustado espero que os haya servido el vídeo para cuanto menos resolver algún problema aquí me he encontrado con un problema bastante fácil de resolver con un poco de ingenio o sea no le podía poner si le pongo yo un alambre que lo envuelva al árbol sigue sigue estando inestable entonces como va a estar inestable y no le puedo coger con unos alambres de abajo para poder levantarlo y todo eso que tampoco es que vaya yo a estar cogiendo el árbol y levantándolo de aquí entonces pues tampoco voy a echar de menos el tener un alambrito en el árbol sujetándolo no le va a aportar nada a este árbol no le va a aportar una estabilidad por lo demás pues ya habéis visto le hemos puesto unas maderitas lo hemos encajonado con sus maderitas este árbol va a haber que darle líquido de gin se va a quedar todo esto blanquito la gente que no le guste pues no le gustará luego ya se oscurecerá con el tiempo y poco más daos cuenta que esto hace un año yo lo puse con líquido de gin y está ya oscuro no hay problema dura un tiempo blanco y luego ya se oscurece y sin problema pero no le voy a echar ni tintas ni guarrenías en fin suscribiros si os ha gustado el vídeo suscribiros compartidlo en las redes sociales en los foros y hagamos que esta comunidad sea un poquillo más grande está muy bien que veamos a mucha gente cuanto más haya haciendo vídeos y haciendo buenos vídeos cuanto más seamos mejor y más aprenderá la gente y menos veremos el sálvame que es una lata que te cagas muchas gracias y hasta el próximo vídeo